Hola a todos, mi nombre es Javier Serrano, hoy aquí en Bella Alistante vamos a hablar de titsitos y truquitos para 15 años. Hoy tenemos nuestra modelo Dani, es una niña que está previa a sus 15 años, como se pueden dar cuenta son pieles super naturales que nunca se han maquillado, por ende tenemos que manejar un maquillaje muy sobrio, muy sutil pero que tenga un buen registro para fotografía y video, que es lo que nos queda a futuro en el registro de nuestros recuerdos. Comenzamos con bases muy claras para aquello de evitar los reflejos de luz y darle más proporción y darle más reflejo a nuestras miradas. Miramos hacia arriba Dani por favor, arriba. Manejamos de forma triangular en la parte de las famosas ojeras. Como les comentaba, con ellas tiene que ser todo demasiado sutil. Manejando un pomo, aplicamos una base de reflejo natural, el cual combinemos con la piel. Las bases tienen que ser líquidas. ¿Por qué? Porque como los poros son tan sutiles no tenemos que hacer ningún tipo de cubrimiento extremo. Entonces, al ser líquida vamos a hidratar la piel y vamos a hacer que sea mucho más natural. Ya tenemos la corrección en ojeras, con el pomo en forma de golpes, comenzamos a cubrir. Como se pueden dar cuenta, de un lado del rostro, al otro ya vemos el cambio. Están bien los ojos. Pero es tan sutil lo que estamos haciendo es empalmar el tono para crear una buena piel. Base, sin base, suelo corrector, arriba otra vez, arriba. Y seguimos empalmando tonos. Se pueden dar cuenta que la piel se ve uniforme, arriba, y quitamos tonos. O sea, quedamos un solo reflejo de color para empezar a crear diseños y el maquillaje que vamos a utilizar. Según el evento, en este son 15 años. Aquí es súper importante tener claro el color del vestido porque sobre el color del vestido vamos a manejar el reflejo del maquillaje que vamos a utilizar con la quinceañera. No quiere decir que porque el vestido es azul vamos a trabajar para manejar tonos azules en el ojo. No. Son reflejos de color los cuales nos tienen que dar un buen diseño y muy buen resultado al final del maquillaje. Un poco más de base. Y es que nos queda la piel perfecta. El éxito de un buen maquillaje es una buena piel, o sea, una buena base. Arriba. Cuando golpeamos la piel con la base y el pomo hacemos que los poros absorban un poco más el maquillaje. Cierralos. Y dejamos que la piel tenga un excelente, excelente resultado. Paso a seguir. Al colocar la base de engolpes y de forma circular, hacemos que los poros absorban un poco más el líquido y la piel quede más compacta, siendo una base líquida. El siguiente paso ya es con unos polvos sueltos. Vamos a empezar a quitar brillos para que la piel nos quede un poco más sellada. sellada. El término de sellar es que nos quede perfecta. Que quede una piel casi porcelanizada. Digo casi, porque al final vamos a ver lo que es una piel porcelanizada. Aquí estamos trabajando sobre un rostro muy natural. Un rostro que no ha sido invasivo por ningún tipo de cosméticos hasta este momento, ¿no? Que estamos trabajando. Mira arriba. Con ella en el manejo de maquillaje para 15 años. Con esta brocha, que es en forma de abanico, son pelos súper tiernos. Lo que hacemos es esparcir muy bien los polvos, el cual, como se dan cuenta, no deja marcas ni ningún tipo de líneas. Seguimos con una, con una brocha o un pincel de forma triangular para aquellos lugares donde la brocha ancha no llega o, de pronto, puede rayar ojos o algo de pestañas. Mira arriba. En esta parte, colocamos de forma muy sutil los polvos, evitando que caiga el ojo, porque las niñas, como nunca se han maquillado, cualquier impureza hace que se irriten y se nos va a complicar un poco más la parte de maquillaje en esta zona. Entonces, aquí sigo con el mismo pincel manejando en tonos, en lugares, perdón, donde no llega la brocha ancha. Arriba. Seguimos. Como son quinceañeras o niñas, perdón, que nunca se han maquillado, todo lo que hagamos, como dije hace un momento, tiene que ser muy sutil. Ahora vamos a empezar a perfilar el rostro de tal manera que se vea perfecto, pero sin tanto maquillaje. Manejamos aquí unos correctores o unos contornos, como hoy día se están manejando, en polvo. Siempre desde la patilla hacia la esquina de los labios, para perfilar el rostro. Un tono más oscuro, porque estamos dando profundidades. De esta manera. Y hacemos que el rostro que estaba ovalado quede un poco más perfilado. En este caso, no es muy notorio, pero siempre es bueno, también quitar un poco de luz en la frente. Haciendo de que el rostro quede más definido. Como se pueden dar cuenta, está un poco más oscuro de esta parte, que es esta. Después de perfilar el rostro, vamos a hacer la otra parte, lo siguiente, disculpenme, que es darle el brillo a la piel. Un brillo el cual todas las niñas querrán mantener y verse espectaculares. Manejamos unos polvos sueltos, humedantes, con algo de un glitter en polvo, que van a ver el resultado. No es necesario coger un solo polvo, sino que manejando varios tonos, hacemos un efecto en pieles. Y la piel nos va a quedar porcelanizada. El ser porcelanizado es darle brillo. Se pueden dar cuenta de que la piel ya se ve perfecta. Y todavía sigue siendo ella misma, solo con un toque más de perfección en el rostro, para aquello de sus 15 años. Algo de cuello, brillo. Ahí ya tenemos la piel perfecta. ¿Sí? ¿Por qué perfecta? Porque la piel, perdón, la piel, mientras menos la expongas a tanto producto, va a ser mucho más natural y se va a ver más fresca. En este caso, con la niña, con esa piel, un brillo, algo de pesadina quedó perfecta para un diario. Ya para sus 15 años, vamos a crear la imagen en ojos. Paso a seguir con el iluminador en crema. Esto es lo que hace en los párpados que los maquillajes no se caigan y duren mucho más. Como se pueden dar cuenta, la luz en los párpados, súper importante para que el ojo quede con expresión. Lo colocamos en todo el párpado móvil. En este caso, en lo personal, trabajo mucho con la yema de los dedos. La consistencia que me da el producto es mucho más natural. Mira arriba, por favor. Tanto arriba como abajo lo colocamos para que nos dé un buen registro. En este caso, vamos a trabajar con un maquillaje muy neutro, muy plano, porque el vestido de la niña es un tono palo de rosa casi fucsia. ¿Qué vamos con esto? Que no podemos manejar los mismos tonos tan brillantes del vestido en su rostro. Vamos a tener una forma neutra para que ella se vea perfecta y en la fotografía, que es lo que buscamos, y en su día de 15 años, ella luzca como es su quinceañera. En este caso, vamos a manejar unos tonos mates en los reflejos de tonos ocres o tierra, que son los más conocidos. Aquí voy a colocar algo. Veis, cierro los ojitos. Colocamos la sombra de adentro hacia afuera del lagrimal interno en forma circular. Un tono neutro o mate sobre el brillo nos va a dar el mismo reflejo. Solo profundidad. Como la niña tiene un ojo pequeño, no podemos manejar tonos oscuros. Aparte, obviamente, los tonos oscuros para su edad no son recomendados. Tonos muy claros. Hacemos que el ojo tenga expresión. Se pueden dar cuenta, ya hemos colocado sombras. El mismo tono que colocamos en el párpado móvil, lo colocamos en la parte de abajo del ojo por fuera, para manejar el reflejo de color. Mira arriba, por favor. Sí. Y el ojo va cambiando. Pero sin ser tan agresivo el cambio del ojo. La idea es conservar su naturaleza de niña de 15 años. El brillo natural que vamos a dar siempre va a empezar desde el lagrimal también. Es el brillo que va a llevar el maquillaje para darle un poco más de fuerza. Y aquí se pueden dar cuenta del cambio que va teniendo el ojo y el maquillaje siendo muy natural, muy neutro. La expresión en el ojo siempre lo va a dar las profundidades. Vuelvo al mismo tema. Son maquillajes que no son tan dramáticos por ser quinceañera. La profundidad se la vamos a dar con la delineación de los ojos. Colocamos la luz y limpiamos residuos. La idea es limpiarse de residuos para que el maquillaje siempre vaya quedando con la tonalidad que es. Empezamos a darle profundidad al ojo. Un delineador muy suave en la parte exterior de abajo del ojo. Mira arriba. Hace que el ojo cambie. Y pase a ser protagonista en el maquillaje. Buscamos ojos con mucho protagonismo. Porque es la expresión en sí de sus 15 años. Después del lápiz comenzamos con un pincel angular a difuminar la misma delineación. Para que de tono oscuro, casi negro, nos quede un tono oscuro en reflejos grises. Y con esto, limpiamos también impurezas. Que quedan por el exceso de maquillaje del color negro. Y se va a ver mucho más natural la delineación del ojo en la parte externa inferior. Mírame. Perfecto. Nuevamente, limpiamos residuos. Y pueden darse cuenta que el ojo va teniendo un poco más de expresión. Seguimos con la parte superior, la delineación. Tengo un truquito. Cierra los ojos, por favor. De que con sombras negras, un pincel muy fino y agua. Mojamos el pincel. Lo llevamos hacia la sombra negra. Pues va a dar una sombra con mucha más profundidad. Y al volverse líquida, vamos a obtener este resultado. Un ojo definido en sombras. La gran ventaja de este truquito, de la sombra negra con el pincel delgado y el agua, es de que nunca, nunca se va a correr. Le va a dar mucha más duración. Hablábamos de que el truco del pincel, la sombra y el agua es para que la delineación dure mucho más. Es más sutil. Y da profundidad y no se va a correr en toda la noche. No me va a saber los ojos para nada. En este momento en que se está secando el delineador, porque siendo polvos con agua y el pincel, que es lo que utilizamos para delinear, siempre tiende a crear un poco de pigmentación, que se puede correr. Esperamos que se seque. En ese momento del secado, pasamos de una vez a labios. Los labios tienen que ser algo demasiado natural. ¿Por qué? Porque queremos algo muy sencillo. Vamos a utilizar un tono palo de rosa. Que va a tener expresión. Empezamos con la marcación de labios por fuera. Porque aquí la quinceañera tiene labios muy pequeños. Tenemos que darle, entonces, fuerza en sus labios. Y dándole definición. Manejo mucho el pincel porque con el pincel es más fácil delinear y crear diseños. Aquí marcamos labios. Este es un tono palo de rosa. El cual, esta base de labios, por ser seca, nunca se va a caer. Y le vamos a dar el brillo que necesita una quinceañera, ya con el brillo labial. Sobre la base de labios colocamos algo de brillo. Y se van a ver muy naturales. Ahí pueden ver los labios ya definidos. Nuevamente, con el pincel triangular pequeño, comenzamos a definir los lugares donde no ha llegado muy bien el pincel grande. Para que los labios queden con mucho más diseño. Un poco de polvitos con brillo. Hacen que los labios queden definidos y perfilados. Ahí pueden ver los labios. Regresamos a la parte de ojos. Como hablábamos que son tonos muy neutros, muy mates, muy naturales. El único brillo que tenemos en el párpado superior, vamos a almendrar el ojo. Esto hace que el ojo quede con un poco más de profundidad y de expresión. Que lo almendramos con la delineación del ojo, sin necesidad de colocar más tonos. Difuminamos la punta exterior. Donde delineamos. Lo estoy haciendo en forma de U. Se pueden dar cuenta de la forma que nos da en el ojo. Y no hay necesidad de colocar ningún tipo más de maquillaje. Se ve muy natural. Pero a la vez muy expresiva. Miramos hacia arriba, por favor. Marcamos un poco más. Un poco más. Cierrenos. Ahí ven un ojo ya con definición. Ya teniendo esta parte del almendrar del ojo. Ciérralos. Pasamos. Arriba. A las pestañas. Por lo general, tampoco, o muy poco, ellas se encrespan pestañas. Son niñas de que nunca han visto o han utilizado un maquillaje. ¿Cierto? Entonces, las encrespamos de la siguiente manera. Mira hacia abajo. Sin cerrar los ojos, empezamos. Abrimos el párpado. Siempre en medios. A puntas. Nunca en raíz. Trabajando el encrespador de medios a puntas, hacemos que el ojo se vea. Mírame. Con más expresión. Y la pestaña queda más natural. Abajo otra vez. Medios a puntas. Esta es la forma más adecuada. Deben encrespar pestañas, mírame. La idea de la pestaña que quede crespa es en forma abanico. Que no quede partida, sino en abanico. Mira abajo nuevamente. Mírame. Ahí pueden ver las pestañas. Crespas al natural. Sigo con el tema de limpiar impurezas. Y seguimos con la parte de pestañas. Perdón, se me perdió. La pestañina. Tengo un truco muy chévere para las pestañas. Que es que después de encresparlas manejamos una pestañina seca que tiene colágeno. Mira arriba. Esto hace que la pestaña mantenga la forma. Y quede un poco más profunda. Y al ser seca, va a evitar que la pestañina o el rimen haga caer la pestaña que ya está quebrada. Vamos para la parte de arriba. Mira abajo. Sí. Se pueden dar cuenta del cambio del ojo. Una simple pestañina seca. Seca. Luego ya coloco una pestañina un poco más suelta. La cual nos va a dar forma a la pestaña. Solo en las puntas. Mira hacia abajo, por favor. Y pueden dar cuenta que la pestaña va creciendo. Súper importante. No sé, lo tengo yo como algo muy, muy personal. A las quinceañeras muy poco colocamos algo invasivo que no sea natural. Ya que en el manejo de pestañas postizas para ellas, van a cambiar automáticamente y el encanto de 15 años va a pasar ya a un encanto de una señorita un poco mayor. Mira abajo. Mira abajo. Mira abajo. Abajo. Wow. Aquí en este caso ocurrió un pequeño, un pequeño detalle con la pestañina. Entonces no se asusten. Les voy a enseñar. Hay un punto aquí de pestañina. Muy fácil. Con un copito. De esta manera. Cuando hayan accidentes. Lo van a recoger. Y... Desapareció. Así que no se asusten. Porque todo tiene solución. Porque pasamos a que las quinceañeras se vuelvan histéricas y no queremos eso. ¿Sí? Que estén muy tranquilas. Luego... Corregimos la parte de puntos o tonalidades donde no llega el pincel amplio. Aquí. Pues quede perfecto. Vamos en la parte de ojos. Pestañina. Ahora paso siguiente. Son las cejas. Las cejas es el marco de los ojos. Por eso es súper importante una buena definición de cejas. Cuando hay una ceja mal definida, puede hacer lo que quiera en su maquillaje, pero la expresión de la mirada va a ser... todo lo contrario a lo que ustedes quieren manejar. Nuevamente con un pincel angular. Un tono más claro que el color del cabello de la persona que estamos maquillando. Comenzamos a definir el diseño. Mira abajo. Eso es definir el diseño de la ceja. Por la parte de afuera. Damos forma. Sí. La forma de la ceja. Hoy día se dan cuenta de que las cejas vienen un poco más gruesas y más definidas. Ya esa ceja delgadita pasó a la historia. Este tipo de ceja es mucho más natural porque estamos trabajando con el diseño original del nacimiento del vello de las cejas. Lo que hacemos es crear el perfil para mantener la línea natural de la ceja. Ya las definimos ahora con un pincel también angular, pero más ancho. Pero me lo encuentro aquí. Aquí está. Vamos a rellenar las cejas con un poco de pigmento más oscuro. El claro y el oscuro. Para que la ceja tenga profundidad. Hay muchas veces que dicen, no, las cejas me quedan muy negras, que eso no es mío, que no sé qué. Dicen los clientes. Por eso, en este caso, siempre utilizo lo que son las sombras para definir cejas. Se pueden dar cuenta. La ceja queda definida. Y nuevamente, para el exceso de maquillaje, barremos. Por último, y para cerrar con broche, ahora este maquillaje de 15 años, pasamos al rubor. Un poco derecha, por favor. Un poco derecha, por favor. Sí. Como inicialmente, se dieron cuenta lo que hicimos perfilar el rostro con un poco de profundidades. Para que el rostro quede un poco más ovalado y no quede tan redondo. Ahora el rubor, bien en esta forma, para darle color a la piel. Sobre el pómulo. En este caso, es lo que nos va a dar expresión al maquillaje y al rostro de 15 años. Bueno, este es el maquillaje de quinceañera, un maquillaje para su noche de 15 años. Recuerden, mi nombre es Javier Serrano. Soy de Yacer, asesores de imagen. Mis redes aparecen en pantalla en este momento. Gracias por estar con nosotros el día de hoy y hasta otra nueva ocasión. Gracias por ver el video.